Vamos a ver si no lo recuerda y dártelo conmigo y que se lo saca Si no estás tanto, no estoy en mi cuerpo, con lo que amigo Me fui a hacer lastimarte los sentimientos y el tu castigo Sabré todo lo que me ha pasado por no conocer Y resolver este problema como a ti me darás Tú eres la ley, que me llaman el presidio Tú eres la ley, que te sirva tú que eres raro Oiga señora ley, mire señora ley Atiende señora ley, oíte de muerte Oiga señora ley, mire señora ley Atiende señora ley señora ley Señora ley Oiga olla the day, vib hin, vib hin Oiga Subtitulado actor ¡Suscríbete al canal! Te quiero tanto amor Que el tiempo pase, espérame Por ti Quiero sentir siempre así Que el tiempo pasará Por ti Vuelve aquí la vida Que el tiempo pase, espérame Por ti Vuelve aquí la vida Vuelve aquí la vida Que el tiempo pase, espérame Vuelve aquí la vida 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 ¡Gracias! ¡Gracias!